Bueno, tenemos que ver qué nos dejó la Copa FIFA Confederaciones y para eso nuestro compañero Miguel Burwitz nos preparó algo muy bonito. Vamos a verlo. La Copa FIFA Confederaciones será historia. Ahí quedará el recuerdo de la mejor generación chilena de la historia, rebasada en calidad y sobrada de carácter. Un equipo en toda la extensión de la palabra, donde los esfuerzos son parejos y está prohibido renunciar a la victoria sin importar el oponente. Alemania deja en claro que es hoy por hoy el fútbol mejor organizado del mundo. Nos quedamos con el golazo de Marco Fabián. La elasticidad de Memo Ochoa en una tajada milagrosa. El incansable paso de Jonathan Dos Santos o el momento en que Rafa Márquez se convirtió en el jugador de mayor edad en participar en la Copa FIFA Confederaciones. Nos quedamos con la imagen de un equipo que supo remar contracorriente, pero también con un sistema de juego que nos hace rotar mil ideas en la cabeza. También con una ilusión que duró tan solo ocho minutos en la semifinal. Cristiano Ronaldo guió a Portugal a las semifinales. Cumplió como siempre, pero queda claro que su cabeza no estaba en este país. A partir de esta copa, el fútbol y la tecnología parecen haber encontrado el mismo camino con el video assistant referee. El bar, que fue útil para hacer justicia en algunos casos y en otros para omitirla. Tan claro y tan confuso a la vez. Pero este viaje aún no termina. Volveremos a encontrarnos en menos de un año cuando el mundo del fútbol se reúna aquí. Sí, cuando millones sean testigos presenciales de la inagotable cultura que ofrece esta tierra. De sus sabores, de su gente, sus paisajes, sus montañas, su mar negro, sus mezquitas. Y sí, también de sus bellezas arquitectónicas. Acá nos vemos en el 2018. Ahí nos vamos a ver, Miguelito, por supuesto que sí. Porque haber trabajado bien el personaje del Chema dio para hacer una historia alterna tan llena de cosas. La locación, o sea, brother, siempre, si el Señor de los Cielos está por todas partes.